Miren mi nacimiento Tengo que tener cuidado con Luca Porque Luca Que ustedes creen Me pone al niño Jesús Para atras Y yo le tengo que ver Porque se pone a andar aqui Yo le digo Luca El niño Jesús va en el medio Porque el que nacio fue el No se pone a tocar todo esto El niño Jesús El niño Jesús ¿Cuál es el niño Jesús? La ovejita La ovejita ¿Y cuál es el niño Jesús? ¿Cuál es? Dile a tu tía ¿Cuál es el niño Jesús? A tu tía de tu primo Mira Este Enseñalaselo Este Si pero es el niño Jesús ahí No ves El lo quita Lo pone Me lo pone para atras Y pone las ovejitas para adelante Y se pone a mover todo esto Puedo ir a salta A ver Espérate Quiere que yo le enseñe arriba Puele la enlace ahí va ¡Gracias! ¡Gracias!